Hola, me acabo de terminar de poner la base, estoy utilizando mi brocha que siempre utilizo de Real Techniques, que esta es la Stippling Brush, me encanta el acabo que te da, me puse obvio como siempre mi primer antes de la base y estoy utilizando este de Baby Skin de Maybelline Pore Eraser, ya llevo tiempo que lo utilizo y la verdad que me encanta, es super transparente como a base de silicón y me puse mi base favorita de toda la vida, como que se me olvida que me encanta tanto y es esta de Revlon Colorstay y utilizo la de para la piel seca, soy el 250 Fresh Beige, pero me encanta mezclarla con también de Revlon, este es de Revlon Colorstay, no, Revlon Photo Ready Skin Lights Face Illuminator en el número 100 Bare Light, es un iluminador líquido que me encanta y me encanta el acabo que te da como super iluminado si lo mezclar tanto con mi base. Revlon si volteo para acá, es que me estoy viendo lo que hago y si, ya acabé con la base y ahora me voy a poner concealer, eso me voy a poner y me voy a poner el de MAC porque me di cuenta que este de NYX, el HD Concealer, la última vez que me lo puse, terminé como abuelita de abajo y como pueden ver me lo pongo en la mano, sale un buen cosa que me choca, este es el de MAC Pro Longwear Concealer en el número NW20, me saco de onda de tener que estar platicando lo que voy haciendo, como que se me olvida que tengo que decirlo, los nombres de así, y el otro día vi un video de una niña que utilizaba este de Real Techniques, el Sculping Brush, que se supone que es como para contornear la forma, lo utilizaba para ojeras y dije, ahí lo voy a probar y la verdad que me encantó, como que está super denso, pero la formita entra perfecto a esta parte del ojo y me encanta el Concealer de MAC, se difumina super bien, siento que da una capa super ligera porque es como muy, o sea no es muy cremoso, o sea como grueso, no se si me estoy explicando, deja una capa muy como delgada, pero este pigmenta muchísimo, no se si pueden ver, perdón por la luz, cura todo el día, o sea también me fascina y como pueden ver siempre te sobra, pero sale demasiado así que lo voy a agarrar y lo voy a aprovechar en todos mis granos, me va blanquísima, pero ahorita lo voy a agarrar y listo, ahora me voy a poner Concealer en mis granos y hoy voy a utilizar el Fit Me de Maybelline que este me encanta, es super hidratante, yo creo que para lo que más me gusta es para granitos y así, como les digo es super hidratante, entonces no reseca la piel, cosa que me gusta para los granos y así, porque muchas veces te pones Concealer y como que se ve más reseco alrededor, y de por sí cuando tienes granitos este, como que se, no sé, o costritas, está como reseca esa zona, así que este me encanta y como pueden ver es medio oscuro, pero a mí así me gusta y este es en el número 20 y listo y ahora obviamente voy a sellar todo y voy a utilizar como siempre mi paleta de Kat Von D, pero cualquier polvo funciona, solo que yo tengo que comprar un polvo, mi hermana me está recomendando el de Bourjois, que como se llama, no sé, pero el que tiene empaque rojo y en serio se siente super bueno, así que lo quiero comprar y sí, utilizo este para abajo de mis ojos y este para sellar partes de los granitos así y se agarra este color beige, este se llama Shade Light Palette de Kat Von D, no sé si lo dije a mí me gusta el como acabado brilloso, dewy, como, no sé, no me gusta el acabo súper mate entonces trato de ponerme lo menos de polvo posible, pero obviamente sí necesito un poco de polvo para que no se me corra o se me hagan pliegues creo que voy a utilizar este de bronzer hoy, porque la verdad que no tengo ganas como de contorniar así, solo quiero como iluminar mi cara y quiero utilizar este que me encantaba, el Sonia Kashuk es una marina que puedes conseguir en Target en Estados Unidos y miren que padre es, como serpiente se llama Illuminating Bronzer, es el número 40 Goddess y me encanta, y de hecho Sonia Kashuk es una marca barata o sea, no es una marca carácter ni nada y voy a agarrar esta brocha que también es de Sonia Kashuk y solo lo voy a poner pues donde me pegaría el sol y obviamente este bronzer es como muy iluminado entonces va a funcionar como iluminadora al mismo tiempo y listo parezco loca con mi pelo hace mucho no me decía la media cola y el otro día no se olvidó de quien vi y me encantó como se vio y dije, hoy lo voy a hacer obviamente si yo en pijama pero quería grabar este video y si, ese es mi bronzer como pueden ver ilumina bastante pero obviamente yo encima le voy a poner iluminador porque yo estoy obsesionada con el iluminador últimamente y luego me voy a poner un poquito de blush pero no mucho porque no quiero que sea demasiado y me voy a poner este de MAC Mineralize Blush en Lovejoy a mi me encantaba este son de estos que están como baked estilo los de Milani la verdad que este sí que es una alternativa más barata te recomiendo los de Milani aunque sí tengo que decir que los de MAC son muchísimo más pigmentados pero pues como que tienes que tener más cuidado cuando te lo pones pero la verdad que o sea a veces a mí me gusta agarrar un blush y no tener que tener tanto cuidado voy a agarrar la misma brocha porque las demás están sucias y sí me pasé creo que me pasé un poco vamos a difuminar y eso que en la cámara no se puede ver tanto bueno está bien así lo voy a dejar y de hecho hoy quería hacer este video porque encontré este delineador que lo compré hace tiempo creo que por invierno lo vi de Sephora era de la nueva colección todavía lo pueden conseguir y se llama Dual Reflex Eyeliner y es un delineador líquido con brillitos rosa súper súper bonito muero de ganas de ponérmelo hoy así que decidí grabar el video para ver cómo me acaba el final así que yo creo que ya voy a empezar con los ojos hoy quiero que mis ojos estén como centrados en el delineador en este delineador rosa pero sí quiero un poquito de color así que yo creo que voy a agarrar la Naked Palette la 1 y voy a agarrar un color como este que se llama Naked en esta parte para que dé un poquito de dimensión a mi ojo y no se vea como que tan tan plano algo así ahorita lo voy a difuminar luego la voy a difuminar estoy tomando café de helado en serio está delicioso voy a empezar con los delineadores una amiga se pone delineadores de colores que a mí me encanta encima del delineador negro entonces creo que voy a intentar hacer eso hoy nunca lo he hecho así que ojalá me salga y quede bonito normalmente me pongo el delineador de color encima y hago como winged eyeliner voy a usar el Kat Von D Tattoo Liner primero en Trooper que es un color negro y para esto me tengo que acercar este delineador es súper fácil de utilizar y me gusta porque es muy flexible así pero la verdad que no siento que es el delineador más negro que he probado entonces eso no me encanta pues obviamente es una marca cara pero sí tengo que decir que dura todo el día bien ya la medio cagué ahí pero no importa porque va encima el rosa vamos a ver si me funciona yo que voy a esperar que se seque un poco entonces me voy a poner el rimel en las pistinas de abajo qué asco este grano en serio parezco Marilyn Monroe solo que en vez de lunar es grano ay dios parezco pestañas de araña pero a mí me gusta ya que me ponga todo el ojo siento que se me paga y bueno voy a empezar con el delineador desénme suerte ay le estoy haciendo medio mal ya me dio la cagué es muy líquido esto también también podría hacer como primeras impresiones aquí al final ya está siendo un poco muy acuoso voy a agarrar un poquito más bien listo así queda voy a esperar a que se seque tantito y ojalá se vea bonito bueno voy a hacerme el segundo ojo voy a dejar que se seque y creo que mientras me voy a poner el iluminador en lo que se seca el negro y esta rosa voy a usar este delineador este delineador y voy a usar este iluminador wow de Wet n Wild de la colección de Fergie Hollywood Boulevard son súper baratos y súper bonitos ven que bonito se ve me encanta y ilumina precioso obviamente es como un iluminador más dorado ven como les digo este bronzer ya tiene un poco de iluminador entonces puedes no ponerte pero yo ya saben estoy loca un poco bajo de la ceja cuando empiezo a ponerme la nariz es como Daniela es el momento en el que tienes que parar la estás pasando siempre me pasa lo mismo me voy a poner el otro ojo listo este me salió más fácil tal vez con pestañas postizas y rimel mejore el look que ahorita estoy como que no me gusta no cerro el ojo pueden ver no cerro el ojo no hagan eso y ahora voy a hacerme las cejas en lo que se seca este delineador ay dios y voy a utilizar este rimel es mi favorito para this way brow styling gel me voy a ir haciendo los labios porque siento que todavía está húmedo y estoy utilizando este de Maybelline bold matte hice el matte color 7 y es un nude me encanta esta línea de Maybelline de color sensational los matte creamy matt creo que se llaman en serio son los matte más cremosos y buenos el olor la calidad los súper recomiendo vean que suaves de poner tengo cuatro porque son los únicos colores que como que me llaman la atención pero me compraría toda la línea en serio vayan y prueben si les gustan los matte y les gustan lipsticks cremosos son los lipsticks más cremosos y mates que he probado voy a ir preparando las pestañas como siempre igual que en el video pasado que les dije utilizo estas Ardell Natural de mi Whispies pero las corto les corto la partecita de afuera para que queden un poquito más cortas así que así las utilizo las tengo aquí normalmente estas las tengo que limpiar como pueden ver quedan más cortitas y hoy voy a utilizar el rimel de Benefit de Real la compré hace mucho y no me gustó para nada pero la quiero volver a probar porque voy a hacer un video hablando hablando muchos rimels y quiero acordarme de ella o sea me encanta como te deja las pestañas o sea me encanta como las deja pero mi problema era el peor para quitártelos o sea en serio sentí que era demasiado difícil quitarmelos es demasiado waterproof y eso que a mi me encantan las waterproof entonces pueden ver se cayó un poco del delineador negro así que demasiado el delineador pero el delineador rosa está bien está haciendo un fail total ¿senta como dejo las pestañas? obviamente yo tengo pestañas súper chicas así que nunca sé así la súper diferencia pero por eso me voy a poner pestañas postizas y sí ahora me voy a poner las pestañas postizas las pestañas postizas me estoy volviendo adicta a ellas porque tengo demasiado tiempo libre realmente cuando empiezo a trabajar pues se va a acabar esta adicción y listo ya acabé ahora solo me falta cambiarme de ropa y así pero sí espero les haya gustado el video no haya sido muy aburrido al final no sé qué tengo que decir del delineador o sea me gusta cómo se ve me encanta el delineador rosa no sé por qué pero creo que me gustaba más el del año está más el del año pasado que obviamente ya no lo pueden conseguir este aunque sé que Sephora siempre vende delineadores líquidos de muchos colores o sea pero no está mal me gusta tal vez este lo puedes utilizar aunque no sea verano porque no es tan vibrante así que sí me gustó obviamente lo tengo que probar todo el día y a ver que no se corre así porque pues eso es muy importante y más que los delineadores de colores no sé por qué siempre se corren pero por ahora me está gustando pero sí ya voy a parar el video espero les haya gustado abajo les pongo los nombres de cada cosa que me puse y así y nos vemos en el próximo video bye bye bye